Continuamos la gira en este pueblo abandonado. Aquí podemos apreciar también el arte de la calle. Podemos ver distinta arte. Podemos observar una bota. ¿Qué podemos ver? Aquí tenemos más arte. Nos llamó la atención ya que tiene demasiado arte y también un poco de misterio. Aquí ni la refri dejaron. Esta es otra habitación. Habitación. Bien. Lo que ha sido esta cosa lo destruyeron completamente. Ok. Pasamos por aquí. Literalmente. Aquí estamos mirando un pájaro muerto. Se siente una vibra medio extraña. Encontramos un pichón muerto. ¿Qué? Un pichón muerto. ¿Qué? Un pichón muerto. Oye. Oye, sí. Ahí está en la 1282. Oye. Hay un pichón. Oye sí. Venga. 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 Hay un pecho. Y un pecho aquí. Venga. Teoles por aquí. Se dejaron caer con lo que dice, CTL. Oh, aquí anduvieron unos cholos de Coachella, y luego esta madre está media caraposa, no sé que sea. Pero está Tachilo, y es Arte Machine, Gasper. Oh, vénganse, 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 porque luego les voy a dar una corretera sin madre. Bueno, ya nos despedimos con este Arte. Bueno, ya nos vemos mucho. Chau. 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 Chau.